¿Qué tal amigos de XTRA Actos? Estamos nuevamente en una excelente entrevista. Pues nos encontramos nuevamente en la FUICON, en la COME de Orizaba, pues obviamente en la ciudad de Orizaba, Veracruz. Y ha llegado uno de los mejores maestros del doblaje, Juan Alfonso Carrero. ¿Cómo estamos? Gracias, bien, muy amables, gracias. Hola, hola a todos ustedes. Les habla tu amigo Roger Rabbit y Badabing, Badabam, Badabun. Soy Big Man del mundo de Big Man. Y también hola a todos ustedes. Bienvenidos a esta entrevista. Se los dice megamente. Es un placer maestro. Gracias. Antes de entrar a la entrevista nos había mencionado que ya había visitado Orizaba como, ahora sí que para turistear un poco. Como turista, exactamente, sí. Maestro, más de 45 años en el mundo del doblaje y la actuación, todo un poco en este mundo fantástico que es la actuación. Sí. 45 años. 45 años. Yo empecé mi carrera a estudiarla a los 15 años, la terminé a los 17 y empecé a los 17 años como actor profesional. Concretamente, usted no iba específicamente para el doblaje, iba para otras ramas, teatro, cine, ¿no? Exactamente. Yo principalmente, pues como el ego que tienen todos los actores, pues quieren salir en televisión para que lo vea la gente y en la calle te paren y te digan hola, me das autógrafo. Entonces uno quiere ser actor de televisión, de telenovela. Pero me fui por el área de la radio, de hacer radionovelas y ahí conocí a Pancho Colmenero, que es un ícono dentro del doblaje. Y él me invitó a participar en las series. La voz de Disney presenta. Exactamente. Y ahí me quedé. Me encantó. Perfectamente. Obviamente, el doblaje es una rama específica de la actuación, ¿no? Es una forma de hacer la actuación mediante la voz, ¿no? Que obviamente replica lo que está en pantalla y pues usted hace la reinterpretación de esa actuación. Mediante la voz y el movimiento corporal, porque es muy importante para poder dar los sentimientos. He visto que no tienen, pueden hacer tanta fricción porque a lo mejor también el ruido de la ropa. Ah, el ruido de la ropa, los aretes. En los estudios de doblaje, antes, como ahora ya las mujeres no usan tantos aretes, antes los estudios de doblaje tenían colección de aretes, porque las mujeres, las actrices se lo quitaban, doblaban y ya se iban y se les olvidaban sus aretes, porque hacen ruido. Entonces, sí, no puedes llevar, no puedes ir vestido con piel porque haces ruido. Con la fricción. Llevar chamarra por la fricción. Entonces, es no hacer nada de ruido más que con tu voz expresarte. Y si haces movimientos, pues no pegarle al micrófono, que no dar patadas, no dar aplausos, nada de eso. ¿También ya hay micrófonos que los tienen colgados en la frente? ¿Esa es una nueva técnica de grabar? Yo nunca he visto eso. He visto uno que van pegado en la frente, pero pues no sé si sea otra técnica de grabar. A lo mejor en la India, ¿no? Donde tienen ahí su lunar, pero no, nunca he visto esa. Y en la frente menos, porque si tienen que hablar, pues tienen que estar a una cuarta de distancia para que te oigan. Así como yo tengo este micrófono, aquí todavía te lo permito, pero en la frente, ni modo que hable hacia arriba. Sí, he visto varias de esa forma, pero pues a lo mejor no tenía la oportunidad, bueno, de ver esa. Actualmente, el doblaje ha estado, bueno, no en crisis, sino he estado en diferentes contextos sobre lo que fue la pandemia. Muchos actores hicieron doblajes remotamente desde sus casas, invirtieron en sonido, en aislamiento de audio, o así de sonido en su cuarto, en su recámara, en un cuarto que tenían libre. Ajá. ¿A usted le tocó invertir para hacerlo remotamente, no? Pues no, no me tocó invertir porque yo en mi escuela, que se llama Magic Voices, tengo estudios profesionales también. Yo ya grabo para hacer trabajos profesionales para algunas compañías, entonces de ahí es donde también contrato estudiantes para que hagan sus prácticas. Claro que si tienen trabajo les se les paga y para que ellos empiecen a entrar al mundo profesional, pero lo hacen en mi escuela también. Afortunadamente no tuvo esa manera de gastar, sino ya lo tenía con su plan. Ya lo tenía ya los estudios en mi escuela. Y ahorita Magic Voice, ¿qué es Magic Voice? Para todos los que desconocen lo que es Magic Voice y la escuela de... El nombre completo es Magic Voices, que significa voces mágicas, que es lo que es el doblaje, porque convertimos lo que está en otro idioma, lo hacemos en español, y hacemos creerle al público que el que está hablando es el que está en pantalla. Entonces Magic Voices es una escuela donde te enseña actuación para teatro, para televisión, para cine, a ser maestro de ceremonias, a hacer doblaje, que es la principal fuente dentro de lo que es para muchos actores en la Ciudad de México, y también en otros estados, porque también damos clases virtuales. ¿En Zoom y en internet? Por medio de Zoom. Por medio de Zoom damos clases virtuales y también les ponemos videos y también les ponemos el script para que practiquen, pero también les enseñamos a cómo hablar, a que los entiendan a cuando hablan, eso se llama voz y dicción, les enseñamos lectura interpretativa. Todos los maestros que tengo en Magic Voices son directores de doblaje y hay uno que también es director de teatro, entonces llaman a mis estudiantes para que también vayan entrando al mundo de la actuación. Ahora sí que es un curso totalmente completo para entrenamiento, para irse, pues obviamente no solamente doblaje, sino teatro, cine. Lo que se te presente te puedas meter en eso, porque no solamente del doblaje vivimos los actores que hacemos doblaje o que tenemos personajes, hacemos comerciales, también damos clases de locución, entonces para lo que nos contraten, presentaciones, maestro de ceremonias, te digo, de todo, de todo, de todo como en botica, dentro de la rama de la actuación. Maestro, también usted a partir de esta escuela, usted ya se hizo actor independiente, como para ya no trabajar con otras... No, yo trabajo en todas las compañías, en todas las compañías, yo trabajo libre y por anda, cualquiera de las dos. Sí, me pueden contratar por cualquiera de las dos y también mis estudiantes, pues se meten a la ANDA y también pueden contratarlos por libres. Entonces, en este momento, la ANDA, que es la Asociación Nacional de Actores, no ha protegido mucho al gremio del doblaje. La verdad, entonces, por eso se hicieron actores libres, porque pues habían pasado 20 años y no había subido el salario de los actores de doblaje, imagínate, 20 años... Prestaciones y a lo mejor seguros de salud y... Eso es lo que da la ANDA, pero muchas compañías se salieron porque la ANDA no protege como debe ser a un actor de doblaje. Te digo que 20 años pasaron y no nos subían ni 10 centavos. Y por eso muchos ya están trabajando de esa forma remotamente e independientemente... Libres, claro, 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 claro. Pueden trabajar... Tengo actores que trabajan desde Chile, desde Torreón, desde Monterrey, Tijuana... Miami también... Miami también, Miami también. Ahí más bien a mí me hablan para trabajar para Miami, Miami, pero en el sentido de que los alumnos que toman clases virtuales pueden trabajar teniendo su estudio y su micrófono... En sus casas. ...profesional, ¿no? Profesional. Que cuesta un poco más, Amba, por... Sí, absolutamente. Formar un estudio en tu casa por lo menos te sale como en 40, 50 mil pesos. Y aparte de esa inversión, la manera de cómo ejecutar esos programas. Exactamente. Un poquito más... Tú no ejecutas los programas, sino que la compañía que te va a grabar... Ah, ok. Ya de los... Desde su casa, desde su estudio, él te graba. Tú nada más pones la voz. No tienes que mover nada en tu computadora ni nada. Simplemente... Perfecto. Pones tu voz y tiene que estar de acuerdo con el sonido profesional que se necesita para que se oiga bien en la tele o en los videos. Vamos a cambiar un poquito del tema de la rama de las redes sociales. Actualmente, Juan Alfonso Carradero ha sido uno de los personajes y, bueno, más bien uno de los actores que se ha visto muy bien en las redes sociales, tanto como en TikTok, como en Facebook, en Instagram o en YouTube, ¿no? ¿Qué tanto le ha... Obviamente es un gran potencial para los actores actualmente y tanto como nuevos y tanto como los que ya son profesionalmente más antiguos, ¿no? ¿Qué tanto le favoreció estas redes sociales que habitualmente antes eran actores desconocidos? O sea, si tenían ese nombre de que nadie los conoció, pero a partir quizás del 2010 para adelante o un poquito antes... Claro. ...brotaron todos los actores de doblaje que, ah, pues mi personaje favorito lo hace tal actor, tal persona y todos iban a las convenciones, surgieron las convenciones, invitaron a actores de doblaje. Fue una masiva, ahora sí, de invitaciones a convenciones a estos centros como lo es ahorita en la convedorizada. ¿Cómo fue esto? Yo estuve muy reacio, o sea, estaba en contra de que... de ir a las convenciones, de salir en TikTok. Yo estuve mucho tiempo en contra, pues yo creo que del 2000 en adelante estuve en contra. Ya después cuando me invitaron fue gracias a un youtuber que me abrió los ojos y que me dijo, maestro, usted podría tener más trabajo, podría ser más conocido si se metiera en las redes. Y entonces me hizo mi página, me hizo todo y fue el que me metió a este mundo. Y de TikTok, pues acabo de... me acaban de convencer este año de que me metiera yo en TikTok. Sus alumnos, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues me metí ahí a hacer cosas, a crear cosas, a que sean simpáticas. Y la verdad que sí ha funcionado porque la gente se ha divertido. He tenido muchas vistas, sobre todo en una que salgo con Paul Saloon, que es el mundo de Big Man. Ah, sí, también quería hablar sobre ese punto porque tuve la oportunidad de conocerla varias veces. Sí, varias veces he estado con Big Man, el original Big Man, el que sale en la imagen. Hemos tenido como más de 12 funciones que nos han contratado. Cuando a él lo contratan para que vaya a dar su show como científico, a mí me contratan para que yo haga la voz de él. En vivo. En vivo. ¿Y ahí cómo es el Switch? ¿Tiene un guión o solamente...? Tenemos un guión, pero lógicamente como él improvisa mucho, pues yo tengo que traducir lo que él improvisa, pero también tengo que ponerle la voz de Big Man cuando estoy haciendo la traducción. O sea, lo traduzco como si yo fuera Big Man en español. Debe ser algo muy sumamente de concentración para hacerlo en vivo, porque pues obviamente usted en estas presentaciones también lo hace en vivo, ¿no? Sí. Pero eso es un... porque son shows igualmente grandes, ¿no? Sí. Donde si va gente... Hemos tenido hasta 8 mil personas en el show. En la universidad tuvimos 8 mil, en el Politécnico tuvimos 7 mil. Imagínese. De público, entonces es una experiencia muy bonita. Sí, es algo de concentración y hacerlo perfectamente para que ambos salgan totalmente súper profesionales. Eso, eso. ¿No ha tenido otra interacción con otro actor que haya...? Bueno, pues tuve la fortuna de conocer a Will Smith cuando vino a hacer la alfombra roja del Día de la Independencia, pero jamás se me ocurrió... te digo que no estaba nada metido en esto, jamás se me ocurrió ni llevar una cámara para tomarme una foto con él. Simplemente estuvimos platicando Will Smith y yo y ese día tenía ahí la entrevista con Adal Ramones, en el programa de Adal Ramones, y el día que tuvo la entrevista le comentó a Will Smith que había estado conmigo, que había conocido al que le ponía la voz en español y que estaba muy agradecido porque gracias a la voz en español tuvo éxito su serie en Latinoamérica. El príncipe... Es lo que dijo. Sí, el mismo Will Smith lo dijo y yo en mi casa viendo y... ¡Soy yo, soy yo! Fantástico, mira, pues sí, ya hay otra historia más de actores que han conocido ahora sí a las voces en español, que afortunadamente hay muchos que han agradecido los... Hoy conocí a Juan, que es el que me dobla, dobla mi voz en español, el que hace la traducción y hace un trabajo extraordinario. Es el número uno. A las personas que son en español, ahorita pues Salvador Delgado igual tuvo una conexión con el actor que hace Doctor House, igual muchas veces esas interacciones son gratificantes como usted como actor. No, y que admiten que la serie tiene éxito gracias a las voces del doblaje, esos mismos actores. Qué bueno. Queremos pasar un poco a sus personajes. Está en la película de Jim, este... ¿Quién engañó a Roger Rabbit? ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que antes de entrar igualmente a la entrevista, pues le pregunté si hubo una... Ahora sí que sí tuvo participación en la película de Chip y Dal, pero pues desafortunadamente no pudo estar en la película. Y pues, ¿cómo es este excelente personaje? Pues es bien loco, es un conejo bien loco, bien enamorado de una chica que no tiene nada que ver con él, porque es una chica sexy y él es un chico loco. Y por lo tanto, es un personaje que tiene un defecto a la hora de hablar y habla con muchas veces. Hola amigos, ¿cómo están? Estoy aquí, soy su amigo Roger Rabbit. Les mando un abrazo y un saludo. Ahí está Roger Rabbit. También está Megamente, que igual se anunció ya una serie. Se anunció una serie por HBO, pero yo no he tenido noticias de que me llamen, porque me van a llamar, pero para hacer prueba. No van a decir tú directo, yo sé que no, porque así son los gringos. ¿Verdad que este HBO era para un Star Talent, verdad? Sí, era un Star Talent en el que se lo iba a hacer. ¿Y no se lo quedó? No se lo quedó porque, gracias a Dios, se fue a Miami a hacer un programa de televisión. ¿Y cómo sería el, ahora sí, Megamente, el personaje? Megamente sería, holo, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros, en la Freaky Shop, aquí en Orizaba 2022. ¡Hola! Y cerramos con un excelente personaje que es Will Smith. ¿Cómo sería este personaje? Will Smith sería un saludo. Y esta es la historia, pongan atención, de cómo mi vida se transformó. Soy Will Smith, saludos a todos. Y acabo de ver, ¡ay! Un maldito cucarachón y me puse sentimental. También soy el agente J. Pues, así cerramos esta excelente entrevista porque el maestro Carradero va a ir a hacer su presentación aquí en la Combe de Orizaba. Pues, fue un placer conocernos. Gracias, gracias, gracias. Queremos cerrar con algún saludo para Extra Actus, que es mi canal, que va a estar la entrevista en YouTube. Badabing, badabum, badabum. Un saludo a Extra Actus de su amigo Big Man, del mundo de Big Man. Muchas gracias y nos vemos en otra excelente entrevista. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina